A mí me da mucho gusto, porque pues ya ahora sí es una realidad, ya se está iniciando la obra, ya no es una promesa nomás, ahora sí ya, es una realidad, pues es una construcción de 2.487.19 metros de mezcla asfáltica, 8 centímetros de espesor, beneficiados son 150 personas directas, pero es en general a toda la colonia de Colinas del Sol. Y el recurso que ya se nos había comentado, para que no se les olvide el recurso, el recurso del programa son 2.434.436.84 ya con el IVA incluido. Pues se va a hacer un gran beneficio y sobre todo que se les está haciendo justicia de un compromiso de mucho tiempo, de muchos años. Y eso a mí pues me pone muy contenta, estos son sus impuestos trabajando, ahora sí el beneficio para ustedes es directo y que se sientan, pues ahora... Muy bonitas todas sus palabras y les agradezco el momento que se tomaron para escribirlas, para venir, pues es un placer poder servir. Esta es la cuarta transformación de nuestro país, el pacto social que estamos realizando. Cada vez que vengo aquí pues me pongo bien contenta porque ustedes son bien alegres. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir construyendo este pacto social, vamos a continuar trabajando de esta manera que hemos venido trabajando de una manera distinta y pues estamos sentando precedentes, estamos apenas sentando las bases de este nuevo gobierno, esta nueva manera de gobernar, que es como debe de ser para el pueblo y con el pueblo. Muchas gracias a todos, ¿sí? Gracias, gracias, señora. Estamos para servir y cualquier cosa pues aquí seguimos en contacto. Mari, muchísimas gracias. Un aplauso para Mari también. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora.